Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video te queremos compartir como preparamos estas deliciosas alitas que son muy fáciles de hacer, acompáñanos por favor. Necesitaremos un kilo y medio de alitas de pollo limpias y cortadas en dos, aquí retiramos las puntas que puedes utilizar para preparar caldo de pollo, pimienta y sal al gusto. Vamos a comenzar salpimentando las alitas, distribuyendo por todas las piezas de pollo. Cúbrelas con un poco de harina de trigo, en una sartén de paredes altas vierte suficiente aceite, permite que se caliente bien y una vez listo fría el pollo hasta que esté ligeramente dorado por todos sus lados, este proceso se lleva alrededor de 15 minutos. Una vez fritas, colócala sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Para la salsa usaremos una taza y media de salsa katsu, dos cucharadas de azúcar mascavado o la que tengas a la mano, media cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, sal al gusto, el jugo de un limón, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de chile en polvo, tres cuartos de cucharada de paprika, 20 gramos de mantequilla y un cuarto de taza de miel. En una cacerola caliente derrite la mantequilla e integra la salsa katsu, la miel, los ingredientes secos y el jugo de limón. Permite que se sazone hasta que empiece a hervir y retírala del fuego. Una vez cocido todo el pollo, coloca la salsa en una sartén a fuego medio, agrega las alitas y asegúrate que todas queden bien cubiertas. Permite que se sazone un par de minutos y retíralas del fuego. Están listas para disfrutarse, puedes acompañarlas con papas fritas o tu ensalada favorita. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y seguirnos en Twitter, Facebook y Google+. ¡Hasta luego amigos! Gracias por ver el video.